Muy buen resultado viejo Rogelio, maravilloso, me encantó. ¿Qué podemos decir? O sea, 3-0, hace rato Santa Fe no estaba jugando bien. Me parece que, creo que cumplió las expectativas. Sí señor, cumplió y pasamos a la otra fase, donde Independiente Santa Fe con este resultado, con goles de Morelos, que completa 6, un goleador máximo en esta categoría de la Copa Libertadores. ¿Ya pasó a Omar? Omar tenía 9 y él ya llegaría a 10. A 11. No, a 10, tenía 9, o sea, estaba empatado con Omar, llegaría a 10. 10. Y en esta tiene 6, o sea, bueno, de todas maneras es mucho, ¿no? Es mucho, claro, para un goleador y que no tiene un fútbol vistoso Independiente Santa Fe y tiene que, esto es para que se recupere, para que la gente venga en realidad al estadio, a lo que es la Copa aquí interna de Colombia. Mándele un beso a sus oyentes. Un besote bien grande y sobre todo a las oyentes.